¿Y cómo me pagó? Como lo peor. Me trató como la basura. Así como a ti, también me humillaron. Bárbara de Regil, esta conocida influencer fitness, acaba de agregar otro comentario negativo a su muy, muy larga lista. Ahora su ex maquillista se acaba de ir en su contra. Javier Curi aseguró que Bárbara de Regil lo trató como basura, que todo el tiempo se reía de él en su cara, asegurando que hasta lo advertía sin razón de muchísimas cosas. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! También me humillaron, me amedrentaron. Ya los medios se prestan para poder hablar y alzar la voz. Parece ser que, según lo que mencionó el maquillista, Bárbara de Regil es muy prepotente. Con las personas con las cuales trabaja, fue desde las redes sociales de Javier Curi, que el maquillista le mostró todo su apoyo al nutriólogo, Ari Esterrón, luego de que éste, señalará advertencias por evidenciar. El contenido real de la proteína que vende Bárbara. Según el testimonio de Javier, él vivió demasiados tragos amargos con la actriz, asegurando que ella es una mujer capaz de hacer cualquier cosa para generar advertencias en todo el mundo. La de la proteína está queriendo intimidar a un chico que solamente está haciendo su trabajo. Por esta razón, él le quiso dar su apoyo completo, porque él mismo vivió en carne propia lo sucedido. El maquillista reveló que Bárbara lo trataba, como si fuera súper inferior a ella, que todo el tiempo se reía de él, por lo que ahora es momento de que alguien por fin la desenmascare. Y como me pagó, como lo peor. Me trató como la basura. Así como a ti, también me me... Además, aseguró que el influencer fitness sí le guarda muchos sentimientos malos hacia su madre. Eres una persona que no tiene modos, una persona que no tiene educación. Ese resentimiento que le tienes a tu mamá es genuino. Aquí el maquillista se fue como hilo de media. Él sacó muchísimos trapitos al sol. Marco Antonio Regil, ¿no es tu primo? ¿Lo inventaste para colgarte de su fama? Pero entonces, si Bárbara de Regil es tan mala como la pintan, ¿por qué ha tenido tantos papeles protagónicos? El mismo Javier nos lo explica. Y al parecer tiene mucho sentido. Ya se te olvidó cuando tú salías con varios ejecutivos para conseguir esos protagónicos. Javier aseguró que Bárbara se metió íntimamente con los ejecutivos de la empresa donde trabaja para obtener estos papeles protagónicos. De por sí, Bárbara de Regil ha estado involucrada en muchísimas polémicas. Ahora, a través de la red social TikTok, una usuaria que se identifica como una examiga de la actriz, aseguró que efectivamente todo lo que dijo Javier Curi es cierto. Esta mujer incluso mencionó que en una ocasión, Bárbara se le fue en contra físicamente a su mamá y a un tío. Para finalizar, ella aseguró que lo que están haciendo con este tipo de videos no es aprovecharse de la fama de Bárbara, sino al contrario, exponerla públicamente como la persona que en realidad es. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.